Bueno, bueno, pues esto es buena también porque son novatos, eh. Te quiero decir que estos muchachos, estos muchachos tienen todo para ganar la adrenalina pura. Ya arrancan y vámonos. Y ahí estás, ahí lo estás viendo. De esta manera, míralo nada más cómo se va. Ya tuvimos la primera. Si lo estás viendo a través de MV Noticias, los tovatos traen su máquina al punto, pero mira este. Míralo nada más, los trompos que dio en esa curva. Y aquí te lo digo, es difícil, la pista está muy... Mira nada más. Y esto es lo que se hace traca, traca aquí. Y ahí van. Y hay dos vehículos que se salieron de pista. Ya uno quedó montado allá. Ya no puede. Y ahí va, míralo. Míralo nada más. Míralo nada más, míralo. El toque, el beso, va. Fuera de pista, bandera amarilla. Vuelve a incorporarse. Pero es lo que te digo, todos van, todos van. Y ahí viene. Esto es lo espectacular. En la curva, ¿cómo agarran? Bueno, si estos son novatos, olvídate. Los expertos te van a dar una tarea muy fácil. Que tú veas desde la palma de tu mano, a través de los patrocinadores. Como es Rancho Viejo, Rancho Viejo, Guachacualcos. Los mejores chinos, las mejores carnes. El mejor ambiente. Rancho Viejo. Y ahí está Cortés. Un novato que iba en primer lugar, bueno, hoy ha perdido, pero ya se le abrió la rejilla a una de las unidades. Hay otro vehículo. Hay dos varados ya, tres varados. Esta es la pista. Fallaron, dos motores fallaron. Uno más se despistó. Pero esto es lo que hay que ver. Aquí está. Esta es la curva que va a dar de qué hablar. Esta es la curva tremenda. Que va a decir mucho. Donde puede haber hasta volcaduras. Puede haber salidas. Esta es la rejilla que yo te digo del vehículo 79. Míralo. Y ahí están. Aquí están. ATM.com Para que puedas ser experto en el manejo. Como vehículos nuevos con seguro por fichocas. Ahí aprendes. Le va fallando. Le va fallando. Y se apaga la máquina. Hasta ahí llegó, señores. Hasta ahí nada más dice. Ya me voy. El número 26. Fuera de la pista. Le ha fallado la unidad. Igual a dos vehículos que están en pista también. Hay bandera amarilla por dos vehículos. Tres vehículos en pista. De los once que salieron. Se han terminado. Hasta aquí llegaron. Y esto es. Esto. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Mándame al piloto. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con el vehículo. Una rótula. Fue la que hizo perder la carrera este piloto. En los novatos. Recuerda, ¿eh? Recuerda. Esto se va a poner bueno. Así que puedes venir. Estamos a un costado de la pirámide de Coaxacualcos. Playa Bonita, Coaxacualcos. Donde estamos transmitiendo en esta ocasión. Acuérdate. Es MB Noticias Veracruz. Estamos también en Tamaulipas. En el sureste de la República Mexicana. Y en Chiapas. Tú te conectas con nosotros. Y ahí va.